¿Cómo hago para estar con papi? Y ya no puedo arreglarte de mí Esta agonía me está matando Yo te deseo y estoy loco por ti Y ya no puedo dejar de amarte Exclusivo para el tan corto punto net DJ Alesi produciendo Vamos bailar como un tron Ropa hasta el tobillo Ropa hasta el tobillo Dale vayas como un tron Ropa hasta el tobillo Dale vayas como un tron Ropa hasta el tobillo Ropa hasta el tobillo Ropa hasta el tobillo Ropa hasta el vaccín Vaya sobre ti Ropa hasta el tobillo Ropa hasta el tobillo Ropa hasta el tobillo Yo soy un tigre, a ti te di con play y a mi me dieron píperes Vamos a llevarte a la playa, cortate en una toalla Yo voy a jugar con ese, cuando falla muchacha, tu estas borracha Me gusta el flow de tu mini con tu tacacha Yo soy rapido en cotón y me conocen por mi facha Gustavo Racha, Gustavo Racha, Gustavo Racha Gustavo Racha, Gustavo Racha Hello, Incantara, I like Sully Playa Can you get my Drago, cause I'm too borracha Yo voy a jugar con ese, cuando falla muchacha Yo estoy muy borracha Yo no entiendo, what you say Yo estoy muy borracha Yo estoy muy borracha Yo estoy muy borracha Yo no entiendo, what you say Gustavo Racha, Gustavo Racha, Gustavo Racha Estudio, Sansari, Dime Y Nosti, con l'efecto, Titois No doubt, Negri Saxico La máquina de cotora Uno A, Studios Luis Bolonia, lo más duro que hay Titois Titois Bueno, mami